TECNO TENDENCIAS Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tecno Tendencias, edición especial desde Doha, Qatar. Llegamos hace varios días, estamos disfrutando del mundial, estamos mostrándote todo lo que tiene esta ciudad para darnos. Y hoy vamos a hacer algo muy particular. ¡Vamos al desierto! Nos vinimos al desierto, estamos al sur de Doha, vinimos a disfrutar de los días entre partido y partido como muchos argentinos hacen. ¿Qué pueden hacer en el desierto, en Sea Line Beach, en este lugar? Pueden pasear en camello, pueden hacer una travesía en camioneta, en cuatriciclo, utilizar un parapente, bueno, todo, todo, muy cerquita del lugar donde se genera la riqueza acá en Qatar. Muy cerca del lugar donde el petróleo y el gas son los protagonistas. Pero acá, acá es todo entretenimiento. Nuestro viaje empezó en la ciudad y terminó en el desierto. A 40 minutos del centro de Doha, yendo al sur, donde desaparecen los grandes edificios y empieza a surgir el verdadero Qatar. El de la arena, el sol, las altas temperaturas y la riqueza del país. Acá se encuentran, al borde del camino, los pozos de petróleo, que están justamente en la zona sur, mientras que en el norte se produce el gas. La experiencia del desierto es un infaltable para todo turista, y mucho más aún en tiempos de mundial. Esto es una experiencia única, estuvimos recién andando en camello, muy bueno. Nos pudimos comprar el turbante este, que lo pagamos 90 Qataris, un precio más o menos son 25 dólares. Bueno, buena experiencia. ¿Qué más vas a hacer? Ahora nos vamos con una 4x4, a andar un poco por los médanos, bien adentro del desierto, a tomar algunas fotos del atardecer, que dicen que es muy lindo. Dura más o menos unas 3 horas, y ya después regresamos para el centro de Qatar. ¿Elegiste esta hora para poder aprovechar el atardecer? Correcto, sí. Hay una salida a la mañana y hay una salida a la tarde, y pedimos la de la tarde para poder ver al atardecer, que dicen que es muy lindo cuando cae el sol en el medio de las dunas. ¿Algún tip para darle a algún argentino que quiera aprovechar la experiencia? Y les recomiendo que la saquen con tiempo, porque está bastante demandada, si bien hay diferentes opciones, traten de sacarla con tiempo, porque capaz que se dejan estar y no la van a conseguir, y hay que hacerla porque está muy buena. En la primera parada nos encontramos con una de las atracciones, los camellos. Bueno, no, 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 nada, bueno. Para llegar a este lugar, hay que contratar un servicio de camioneta. El valor es de 600 dólares y carga hasta 6 pasajeros. Eso quiere decir que si vas con familia o amigos, el valor es de 100 dólares por persona, más de 30.000 pesos. Llegamos al lugar, después de recorrer unos 40 minutos de auto, después de ver los pozos de petróleo, nos encontramos en este lugar. ¿Qué es este lugar? Es el Sea Line Beach, muy cerquita de acá está el agua, que ahora vamos a ver también. Pero en este lugar se puede aprovechar de las opciones de entretenimiento que tiene Doha. Estamos hablando de paseo en camello, estamos hablando de una travesía con camionetas en las dunas, y también cuatriciclos. Son las opciones que tiene, además del parapente, por supuesto, para aquellos que se animan. ¿Cuáles son los precios? Ahora los vamos a ver. Arrancan en los 5.000 pesos, teniendo en cuenta que para llegar hasta acá necesitas 100 dólares. Hablamos de más de 30.000 pesos para poder acceder a este lugar. Y después aprovechar de todas las experiencias. Cada experiencia, por supuesto, tiene un precio, aparte del precio de la travesía, de traerte hasta este lugar. Estamos en el sur de Doha, esta es una zona que está especialmente preparada para el turismo. Por eso vas a ver muchas camionetas. Todas estas camionetas, cada una de ellas trae hasta 6 personas. Como te dijimos recién, si lográs llenar la camioneta, 600 dólares vas a tener que pagar, 100 dólares cada uno de los pasajeros. Pero si vienen dos, pagan 600 también. Si viene uno, paga 600 también. Por eso es una experiencia para realizar en grupos. Está espectacular, la verdad que me siento en una película en la vida real. Acá con algunos amigos hay de todo para hacer. Podés estar volando con el parapente, subirte a la 4x4, tirarte por las dunas, andar en los camellos. La verdad, muy bien organizado. ¿Cómo viene la experiencia en general de Qatar? ¿Te sorprendiste con algo? ¿Es lo que esperabas? Sorprendido con la energía que tiene la gente. En cualquier momento te das vuelta y te pones a hablar con cualquier persona. Y mucho más sorprendido con la diferencia de pasión de Argentina contra el resto de los países. Te lo dicen todos. Los empleados, los policías, los otros hinchas. El otro día contra Polonia, los polacos alentando por Argentina al final del partido. Más que nada sorprendido por eso. Así que felicitaciones para toda la hinchada y para todos los argentinos. ¿Vos sabés que Qatar está, en cierta manera, haciendo este tipo de eventos como un mundial para incentivar a transformar su economía? Pasar del gas y el petróleo a tratar de generar turismo. ¿Turísticamente le recomendarías a alguien, Toja? Sí, la verdad que está bueno. Es una región diferente a lo que estamos acostumbrados. Muy diferente a Argentina o quizá cuando viajamos a Europa. Así que como una tercera opción, quizás después de haber recorrido ya algunos lugares, está muy bueno para venir y conocer un poco más la cultura asiática, que eso también está bueno. El paseo en camello tiene dos opciones. Una vueltita en el llano cuesta unos 5.000 pesos. Y la otra opción, en las dunas, cuesta el doble, 10.000. Haciendo la experiencia completa arriba del camello, moviéndonos, yendo de un lado para el otro. Una cuadrita, ¿eh? Una cuadrita, 5.000 pesos. La cuadra más cara de mi vida. Pero bueno, estamos disfrutando acá de la experiencia en las dunas. ¡Oh, no, no! ¡Oh! Sin embargo, eso no iba a ser lo más riesgoso de la travesía. El camino continuaba en las dunas, yendo a la costa, a menos de media hora de la frontera con Arabia Saudita. ¡Oh! ¡Oh! Allí, cientos de camionetas, especialmente preparadas, con la presión de las ruedas baja, para evitar quedar atrapados, se movieron casi descontroladamente, siguiendo el camino del sol. Una vez en el destino final, donde se encuentran el arena y el agua, se puede intentar tener una vista aérea desde un parapente, o buscar más vértigo aún, arriba de un buggy. Eso sí, después de desembolsar, otros 50 dólares. La experiencia completa puede hacerse en tres horarios durante el día. Pero sin dudas, la mejor es la última, de 2 a 6 de la tarde, para aprovechar la puesta del sol. Luego de la travesía con la camioneta en las dunas, donde quedamos revolucionados, la experiencia termina acá, al borde del agua, en el Sea Line Beach, donde podés ver el atardecer. Disfrutar también del ruido de los cuatriciclos, de las camionetas, de los parapentes. Toda la experiencia termina acá, en medio del desierto, y con ese sol y ese atardecer. ¡Gracias! 14 siglos de historia del arte reunidos en un solo lugar. A mis espaldas, el Museo de Arte Islámico. Un punto característico que todo turista en Doha debe visitar. Ubicado en el centro de la ciudad, en un lugar ganado al mar y con una particularidad. Está rodeado de un parque de 10 hectáreas. Sí, mucho verde en el desierto de Qatar. Impactante por fuera y muy interesante por dentro, por la gran cantidad de objetos representativos de la cultura islámica. Este museo, además, es una maravilla arquitectónica de 35.000 metros cuadrados, ubicada en una isla artificial en la bahía de Doha. Fue realizada por el arquitecto Ming Pei, responsable también de la cúpula del Museo del Louvre, en París. Antes de realizar el proyecto, pasó seis meses visitando obras maestras de la arquitectura islámica. Su mayor inspiración fue la mezquita del Cairo, Egipto, que data del siglo IX y tiene formas geométricas sencillas. El verde es un color predominante en el exterior. La tranquilidad de los jardines que rodean al museo y los colores de las flores y palmeras cuidadosamente ubicadas invitan a relajarse un poco en medio del calor. En su interior, dos patios con fuentes, desde donde se puede disfrutar de una vista única de toda la ciudad. Cuenta con cuatro plantas con muestras permanentes y temporales, un restaurante, una cafetería y hasta una tienda de regalos invadida por objetos mundialistas durante este mes. Vasijas, alhajas, monedas, platos, vestimentas típicas de distintos países y distintas épocas, se mezclan con cientos de manuscritos, principalmente del Corán. Entre los miles de objetos que pudimos ver, se destaca el manuscrito Yanamé, realizado hace más de mil años con historias y mitos del gran imperio persa preislámico. Este objeto es la primera herramienta de navegación del mundo, el astrolabio planiférico fabricado en Irak en el siglo X. Las vestimentas también son impactantes por el detalle, hechas principalmente en seda y con prendas desde el siglo XI en adelante. La guerra tiene su lugar. En un cuarto especial podemos ver armaduras, dagas, espadas, armas e inclusive una caja de herramientas bastante completa. Al atardecer, la salida del museo nos regala una vista impactante con la caída del sol, la mezquita de fondo y el tradicional mercado Subwakif. Otro de los puntos turísticos imperdibles de Doha. Con todo. Con todo, abuela. Con fibra. Con tele. Con celu. Con música. Con todo. Todo por vivir el mundial, todo por la copa del mundo, viviendo en un container. Te vamos a mostrar como muchos argentinos se alojan en este lugar, con todas las comodidades. Cama, aire acondicionado, baño y hasta heladera. A metros del subte, en las afueras de Doha, este complejo creado en medio de la nada, tiene 6.000 containers para alojar 12.000 personas en una villa de 3 kilómetros cuadrados. Quisimos conocer como son por dentro y el influencer Gastón Massa nos recibió en su casa mundialista. ¿Cómo va? Bienvenidos a mi casa durante el mundial. Vengan, vengan, vengan que les muestro donde estoy viviendo. Las famosas cabinas del Fan Village Free Zone. Containers, los famosos containers que todo el mundo está viendo desde Argentina y demás. Mirá, lo justo y necesario, pero bien para estar acá parando en el mundial. Dos camitas espectaculares. Yo vine solo, pero podés venir de a dos personas. Los containers, mirá, por fuera de chapa, por dentro tenés estas placas con una cámara de aire por el tema del calor. Que ya a esta hora, a la una de la tarde, ya se empieza a sentir un poquito, pero bueno. Tenés el aire acondicionado prendido absolutamente todo el día. Todos lo tienen prendido todo el día y toda la noche. Ventilador arriba. La conexión de aire que si entre medio y los contenen tenés todas las conexiones y demás. Dos placares para guardar ropa, si son dos y demás, para no tener desordenado todo. Mirá, te muestro los placares. Bueno, tengo acá un par de cositas. Dos placares, una mesita por si querés venir y almorzar y no estar yendo todo el tiempo a comer afuera o demás. Un sanguchito, te podés sentar acá. ¿Y el baño? Mirá, dos ventanas. Dos ventanas que también están siempre cerradas. Están siempre cerradas por el tema del calor y demás, pero bueno, ahora para que entre un poquito de iluminación. El baño. Vení, vení que te muestro Fer el baño. Funciona todo perfecto. Hasta ahora mi estadio funcionó todo perfecto. Una ducha con varios cambios y demás para tener que funciona bárbaro. El inodoro también con vide. Que uno, viste, dice, bueno, es importante. Y tenés una bachita también que funciona de lujo con un espejo y demás con luz. Los enchufes por todos lados, así que bien. Y por último, una heladerita. ¿Hay algo? No hay nada. Creo que tengo un sándwich y un agua. Pero también sirve y demás cuando traes algo refrescante para tenerlo ahí bien frío. Con tarde está en el mundial, ¿no? Con tarde está en el mundial, paro en donde sea. Así que esto es un lujo para mí. Un 10. Cada container cuesta 220 dólares por noche. Puede alojar a dos personas, lo que serían unos 40.000 pesos por noche por persona. El predio, que desaparecerá tras el mundial, cuenta con una farmacia, un supermercado, muchos locales de comida rápida y un espacio para ver los partidos todos juntos. Estamos en el sector principal de los containers, del Fan Village Free Zone. Acá es donde se encuentran todos los food trucks, donde la mayoría de la gente se encuentra de todos los países y demás. Llegás a la noche, después del partido te podés comer un hamburguesa, tomar un café, lo que vos quieras. El principal, donde la gente mayoría compra, es aquel denominado Salt, que es donde se venden muy buenas hamburguesas y a buen precio. Los demás están medio caros, pero por acá, por lo general, te encontrás con todos, te sentás en las mesas, te pones a charlar y demás. Va quedando menos gente en esta parte del mundial, pero la verdad que esto es espectacular. La verdad, tiene todo para vivir. Algunos se quejan por el costo, otros están conformes con vivirlo de esta manera. Cuando termine el mundial, Qatar donará estos containers a Kenia para transformarlos en viviendas sociales. Llegamos al final de Tecno Tendencias, todas las novedades de tecnología y particularmente en estas semanas estamos viviendo la Copa del Mundo en Doha, Qatar. Vamos a seguir en vivo en esta ciudad mostrándote lo último, todo lo que tenés que ver y acompañando a la selección argentina. Recordá, podés seguirnos en arroba tecno.tendencias y en arroba Fer Carolei, son nuestras redes sociales donde vas a ver mucho más contenido. Nos vemos la semana que viene con mucho más Tecno Tendencias.